El gobernador Gavin Newsom anunció que su decisión sobre un posible indulto para los hermanos Menéndez tendrá que esperar hasta que el nuevo fiscal de Los Ángeles, Nathan Huckman, revise el caso. Newsom enfatizó la importancia de esta revisión exhaustiva por el nuevo fiscal, quien asumirá el próximo 3 de diciembre. Mientras tanto, los hermanos condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989 buscan alternativas como la revisión de nuevas pruebas que alegan abusos familiares. Gracias por ver el video.